Buenas tardes. Lo primero, perdón por el retraso, pero está viniendo mucha gente a última hora. Y nada, en breve nos sentamos todos y damos comienzo. Bienvenidos a la presentación del proyecto Cric Rural PYME, de la red de oficinas Acelera PYME en entornos rurales. Consejero, alcaldes, presidentes y miembros de las asambleas de los grupos de acción local, empresarios y emprendedores, amigos y compañeros de viaje, gracias a todos por asistir a este evento. Antes de comenzar con el desarrollo del evento, permítanme presentarles a mis compañeras de escenario y amigas. Ana Manrique Morales, gerente del grupo de acción local Campo Los Valles, perdón, Valles Pasegos, Campo Los Valles soy yo. Y Carmen Fernández del Río, gerente del grupo de acción local Sajanansa. Y bueno, aprovecho y me presento yo. Yo soy Vanessa Balaguer, gerente del grupo de acción local Campo Los Valles. Este proyecto que presentamos hoy nace con el objetivo de acompañar a las PYMES de nuestros territorios en el proceso de transformación digital. Para ello, presentamos una propuesta conjunta a la convocatoria 2021 para la creación de la red de oficinas Acelera PYME para entornos rurales de la entidad Red.es. Presentando, y bueno, y como podéis comprobar, aquí estamos. Eso significa que nos han concedido el proyecto. Presentando esta iniciativa, nos ha permitido abrir una oficina Acelera PYME en cada una de las tres comarcas que formamos parte del proyecto. Y que se han vinculado dentro de las estructuras de nuestros grupos de acción local. Esta es una pequeña introducción del motivo por el que estamos hoy aquí, pero no me quiero extender para no salirnos del programa. Así que, en primer lugar, quiero dar paso a Daniel Santos, concejal del Ayuntamiento de Reynosa, que muy amablemente nos han cedido este espacio para celebrar este evento. Muy breve. Lo primero de todo es que usar la presencia del alcalde José Miguel Barrio, que no está hoy en la ciudad, está en Madrid. Ayer estuvo en el Senado, como sabéis, teníamos una pregunta pendiente a la ministra con el tema de la agencia tributaria. Así que estaba allí presenciando lo que tuvo que presenciar. Deciros que espero, todos, consejeros, alcaldes, empresarios, miembros de las agrupaciones locales, espero que estéis hoy todos aquí a gusto, en este gran edificio, en el Impluvium. Si hubieseis venido ayer, aquí nos estaría acompañando hoy una bonita cortina de nieve que caía lentamente y de una forma muy amable. Además, no fue nada, no colapsó nada el tráfico ni nada por el estilo, es que cayó con muchísima movilidad. Hoy ha desaparecido por completo. Dos cosas muy breves. Creo que es de aplaudir, que trabajemos en unión, que trabajemos de forma conjunta. Es muy interesante que estas tres ADTs trabajen de forma conjunta para traer proyectos a nuestras zonas, que lo necesitamos y que es de aplaudir que sí lo hagan. Y la segunda, cuando hablamos de transformación, este es un buen ejemplo. Este edificio, no sé si lo sabéis los que no sois de aquí, los que sois de aquí seguro que sí, era la antigua Plaza de Abastos. La antigua Plaza de Abastos sufrió un incendio. De los desastres a veces salen cosas hermosas. Y este edificio salió de ahí. Salió de una puesta en marcha de un concurso de ideas al que se presentaron más de 300 proyectos, una gran idea de Chemi, de José Miguel Barrio, del que salieron más de 300 propuestas de todo el mundo. Desde Brasil, desde Alemania, desde Francia. Y terminó ganando este proyecto. Así es que la transformación, a veces, viene de la mala época, de un desastre, de una mala situación. La transformación viene de la oportunidad. Así es que no perdamos las ganas, aunque a veces lo veamos de forma negativa, no perdamos las ganas de transformar, de crear, de seguir y de seguir luchando por esta tierra que merece la pena. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniel. Es el turno ahora de Pablo Gómez Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Arenas de Iguña y presidente del Grupo de Acción Local Campo Los Valles. Pues muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Ya casi no lo recordamos, pero surgieron todos aquellos excedentes agrícolas, las montañas de mantequilla, montañas de cereales, montañas de azúcar. Entonces, pues bueno, como funcionamos un poco al estilo Big Bang, hubo que reconducir aquella situación y se pretendió, a través de la iniciativa líder, una iniciativa comunitaria, pues cambiar esa forma de vida del mundo rural y darle otros alicientes y formas de vida y de trabajo. Así surgieron tantos grupos de acción local. Al principio, pues cincuenta y tantos en España, más de trescientos en Europa. Y bueno, la verdad que, aunque estábamos amparados en esa iniciativa líder, siempre tuvimos la pretensión de que en nuestras oficinas de los grupos de acción local pudiésemos gestionar otras cosas, otras ayudas, otras maneras de hacer más fácil la vida a la gente de los pueblos. Así, hemos ido añadiendo programas a este líder inicial, el punto de información europea. En Campo de los Valles tenemos la suerte de que nos hayan concedido un proyecto piloto, tenemos una suerte y una responsabilidad, el proyecto piloto de lucha contra la soledad no deseada, que se titula Viernes. Viernes, por aquello de, cuando leímos la novela aquella de Robinson Crusoe, cuando éramos pequeños y que era tan bonito, ¿no? Cuando aquel hombre solo en aquella isla encontró a aquel señor que le botuzó con el nombre de Viernes. De ahí viene el nombre de ese proyecto de lucha contra la soledad. Y ahora más, pues a esa pequeña familia se incorpora a este proyecto de Acelera PYME. Acelera PYME como una forma de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pero no nos quedemos con las pequeñas y medianas empresas, sino que nos quedemos nosotros apartados. Desde aquí un brindis a tantos empresarios que calladamente y a veces de forma tan poco visible trabajan, trabajan y trabajan y generan riqueza. En estas PYME están incluidos los autónomos, los emprendedores y todas las personas que quieran apostar por el trabajo en el mundo rural. Va a ser una apuesta para la digitalización, porque hoy no sucede que nunca se puede echar uno a dormir. Dices, ya lo tengo todo aprendido. Pues no, ahora llega la digitalización e igual tienes que presentar un proyecto en una entidad, en una administración, y resulta que hay que introducirlo por una plataforma. O hay que hacer una factura, tienes que hacer una factura digital. Entonces, queremos que con el personal que se ha contratado, pues puedan ayudar a esas PYME, a esos pequeños emprendedores, a esos autónomos que en este mundo rural se desenvuelven. Y esa era mi historieta de hoy, ¿vale? Buenas noches, muchísimas gracias a todos, empresarios, autónomos, políticos, alcaldes, concejales, consejero. En este trabajo que nosotras desarrollamos desde hace tantos años, unas más que otros, detrás estamos unos equipos técnicos y en esos equipos técnicos llevamos a cabo muchas horas de trabajo. Horas de trabajo que nos llevan a crear lazos de amistad, lazos de amistad personal. Yo tengo dos amigas muy grandes en mayúsculas, están aquí a mi vera. Esas amigas, recientemente, en un acto que hacíamos hace poco en Valles Pasiegos, celebrando el 25 aniversario del Grupo Acción Local, y fruto de los nervios que conllevaba subirse a estos escenarios, cuando me tocó presentar al consejero, tuve la mala suerte de que los nervios me fallaron, que no fue por mi culpa, que la culpa tiene este gobierno por crear unos nombres de consejería tan largos y tan grandes y dar tantas competencias a los consejeros. Y yo hoy me quiero resarcir de aquella mala suerte que tuve para nombrar a nuestro consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Además, quisiera aprovechar este momento para dar las gracias en nombre de las tres a Guillermo y en nombre de los grupos de acción local, porque estamos en plena vorágine de presentar nuestras estrategias para nuestro futuro programa Líder 23-27 y hemos sido, como dicen en mi tierra, en Extremadura, cansinos hasta la saciedad, porque este consejero y su Dirección General de Desarrollo Rural corriera lo que no está escrito para que las órdenes de convocatoria que nos permiten llegar a tiempo salieran cuanto antes. Nos hablaron de marzo y lo ha sacado a la vuelta de Navidades como un regalo de reyes. Solo le pedimos al consejero que, ya que hemos hecho ese esfuerzo y que el día 24 presentaremos nuestras estrategias, corramos a la misma velocidad para que los convenios se puedan firmar a finales del mes de abril y podamos, todos los presentes y futuros que ya están en lista de espera para traer sus próximos programas líder, poder dar comienzo en el mes de mayo a poder recibirles y llevar a cabo esos procesos que llevamos para gestionar esas ayudas de Líder. Señor consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo, cuando quieras. Me pasaría la noche dándole los besos. Bueno, yo sí que puedo presumir de vosotras. Ya lo sabéis que lo hago frecuentemente cuando tengo oportunidad. Bueno, buenas noches a todos. Presidentes de los dos grupos, Cundo os ha disculpado. Concejal, representante hoy de Reynosa. Chemi fue a Madrid, pero no ha venido con las manos colgando. Vino con el compromiso del Ministerio de que la Delegación de Hacienda, que es un servicio importantísimo para Campó, se mantiene en Reynosa. Muy importante. Bueno, como voy a hablar de los grupos a continuación, os dejo para ahora, pero sí quiero saludar a muchos de los representantes municipales que hoy se encuentran aquí, de los tres grupos de Acción Local, de Valles Paseos, Campó, Los Valles y Saja Nansa. Numerosos alcaldes y representantes municipales y, sobre todo, el esnovismo de emprendedores. Bueno, siempre estudiamos que hagáis autónomos o pequeñas empresas y esos son los que sois. Claro que hay que emprender y empezar y arriesgar, que es lo que hacéis. Y voy a decir frecuentemente no, siempre, arriesguéis siempre. Y la Administración lo que tiene que poner son las condiciones para que vosotros arriesguéis vuestros recursos, a veces con nuestra ayuda, que es a lo que se dedican los cinco grupos de Acción Local. Aquí hay tres representados, tres que han tenido la idea y la eficacia de acudir a una ayuda que han traído, cofinanciada, pero mayormente una ayuda a través del mapa, de fondos europeos. Hay que felicitarles por eso. Pero, si me permitís, yo lo suelo hacer, ellos me han escuchado en numerosas ocasiones, mostrar mi orgullo. Mi orgullo porque el día que Miguel Ángel Revilla decidió nombrarme consejero, no sabía la suerte que iba a tener con contar con un brazo armado tan importante como son los cinco grupos de Acción Local en el territorio. No, no lo sabía la importancia de esa política líder, una de las políticas de triunfo que tiene la Unión Europea en el territorio y, sobre todo, que sus representantes. Hablo de los alcaldes, pero principalmente me vais a permitir que hable de los gerentes, de los cinco gerentes y de sus equipos técnicos. Es una grandísima suerte porque los políticos, los alcaldes, los consejeros, asamos. Ellos permanecen y tienen que seguir. Son los primeros que atienden directamente al administrado, al ciudadano, pero, además, tienen que seguir con la labor a posteriori. Ana, te prometo que vamos a hacer lo posible por aprobar esos proyectos. Sabes que esa ha sido mi idea, que antes de mayo que se aprobase. Los tiempos han jugado no a favor nuestro, se han aprobado leyes estatales muy tarde. Por poneros un ejemplo, que a muchos del sector primario les afectan la PAC. La PAC, mejor dicho, el proyecto rural de la PAC, lo aprueba el Estado muy a finales, el 28-29 de diciembre. Y ahora hay que aprobar todas las leyes que lo corresponden, con lo cual las ayudas de la PAC, por ejemplo, se retrasan este año por el periodo en el que estamos. Eso suele ocurrir cada seis o siete años cuando hay nuevos periodos de PAC. Pero los grupos de acción local lo conforman esos grupos de municipios que aquí no están, pero no quiero dejar de nombrar a Son Agüera, a Trasmiera y a Liébana. Y, además, los dos grupos de acción local costera que también penden de ellos, del Sajanansa, de la zona occidental y oriental, el otro grupo de acción local. Quiero reconocer esa inmensa labor. Vosotros lo sabéis, muchos de vosotros habéis acudido a vuestro respectivo grupo, porque ellos atienden directamente el interés, los problemas, y dan respuesta directamente en el territorio a las necesidades de las empresas, las emprendedores, también de las administraciones locales, allí en el territorio. Y muchas veces también pongo el ejemplo. Y esto se contrapone a aquellas otras decisiones que se toman a cientos de kilómetros de donde se tiene que imponer la ley. Y siempre me acuerdo de la ministra Rivera y del Lobo. Si los grupos de acción local hubieran tomado nota, hubieran tomado parte en la decisión, no hubieran tomado esa decisión. Pero es que en la castellana no hay lobos. Y los grupos de acción local, que antes me comentaba Gelín Raudo, hice esa consulta y Gelín me comentaba, se han atendido a 550 empresas en esta legislatura. Estos tres grupos solamente, 550 pequeñas empresas. He tenido la suerte de firmar proyectos que van desde la compra de dos secadores en una peluquería a un complejo rural de turismo importantísimo que recientemente hemos inaugurado en otra zona de otro valle, pero quiero decir también de un grupo de acción local. Es decir, dispares proyectos, pero todos de una altísima importancia. Muy orgulloso, muy orgulloso de la labor que ellos hacen. Mi compromiso personal de que la misma aportación tiene que realizar esta Administración y lo que pase después de mayo pasará. Pero el compromiso es que ellos tienen la misma financiación para el próximo periodo, porque Cantabria lo necesita, el medio rural lo necesita y eso es lo que principalmente ellos atienden. Yo tenía apuntada alguna de las cosas, pero le he dado los papeles a... Me he pasado de chulo y se lo he dado a Alfonso. Pero en estos momentos creo que el haber aprovechado esos fondos para ese clic rural PYME es aprovechar la digitalización, ponerla en manos de los emprendedores, es ponerlos en el mercado, es venderle al vecino que está a cientos de kilómetros de distancia, es globalizar un mercado, es racionalizar nuestro producto, comercializar con más eficiencia, proveernos con más garantías, es ayudarnos y ayudar. Y algo que nosotros como administración tenemos que hacer es servir. Serviros a vosotros, como hacen los grupos de acción local. Una de mis principales funciones al llegar a la consejería fue intentar darle la mano a los casi 1.300 trabajadores que tiene desarrollo rural, ganadería, pesca, alimentación y medio ambiente, una gran memoria, Ana. Darles la mano y recordarles que un día juramos o prometimos ser servidores públicos. No se nos tiene que olvidar a nosotros. Por eso, los que estamos a esta parte somos vuestros servidores y espero que este servicio que hoy se os pone en la mano os sirva para mejorar en vuestro proyecto personal, en vuestra vida y que a su vez deis mejor servicio a vuestros clientes. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos encontramos, esto es relativamente fácil, porque nos encontramos en un ambiente amable, porque todos los que estáis ahí, de alguna manera, siendo responsables en los grupos de acción local, vecinos, empresarios, os habéis acercado alguna vez a un grupo de acción local. Mis compañeras han tenido, y hablo en nombre de ellas, a la hora de repartir funciones, me han dejado la parte que más me gusta, y es hablaros de los equipos técnicos, de los equipos técnicos que se incorporan con las oficinas de Acelerapime y con los equipos técnicos, con las personas que son la cara visible cuando se acercáis a un grupo de acción local. No somos las gerentes, que siempre estamos ahí, pero quienes dan la bienvenida a un empresario, a un autónomo, a un emprendedor, o a alguien que simplemente tiene sueños, son nuestros equipos técnicos, que, sin estar en su jornada laboral, muchos están aquí, y yo quiero agradecérselo. Hace muy poquito, y me vais a permitir esta parte más sensible, despedíamos a uno de los técnicos del grupo de acción local Shajanansa, una persona que ha estado conmigo 20 años, y cuando se despedía de la Junta Directiva y demás, y de nosotros, de los compañeros, ella decía, de quien realmente me despido después de 20 años, son de los emprendedores, de los empresarios de nuestro territorio, porque son los que han hecho que yo sea como soy. Eso es lo que somos los grupos de acción local. Creo que somos la cara amable en el mundo de las subvenciones. Bueno, después de todo esto, yo me ha tocado el papel de presentaros a las nuevas incorporaciones a los grupos de acción local, porque aunque sean en un proyecto que no es el líder, cuando entras en un grupo de acción local, de lo que te empapas es de lo que es el líder. Entonces, os quiero presentar a las chicas, porque son chicas, a las tres técnicos de la acelera PYME. Que por ahí andan. En primer lugar, porque la veo la más cerca, os voy a presentar a Rosa, que es la técnico que os vais a encontrar en Valles Pasegos. También está Elisa, que va a ser la técnico, o es, perdón, la técnico de Campo de los Valles. Y Estrella, que es la técnico de Sajanansa. Pero esto no es un proyecto dividido en tres partes, es un único proyecto. Y ellas, aunque estén vinculadas a un territorio, porque tiene que ser así y porque así debe ser para estar más cerca del tejido empresarial de nuestras zonas, son uno. Son las técnicas o técnicas de las oficinas acelera PYME del medio rural. Bien, chicas. Bueno, gracias. No, los vasos sí, dejarlos. Ay, Estrella, pues es que tengo unas ganas de escuchar a Raúl Ordóñez porque es que yo creo que le sigo en las redes sociales desde hace más de un año o algo así. Y es que tiene unos vídeos súper interesantes de tema digital. No sé si le conoces tú a Raúl Ordóñez. Sí. Ah, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy nos va a dar una ponencia súper interesante y es que mira, mirad todos los vídeos que tengo de él desde hace más de un año. Estas chicas, perdonadme, que es que llego tarde. Ya sabéis que yo siempre voy acelerada. Es que, a ver, esto de ser autónoma es lo que tiene. Estaba ahora con unos clientes. Elisa, es que tienes un cacao. Te entran los clientes por WhatsApp, por la web, por el teléfono, por la tienda. Vamos, que no te entran por la ventana de tu casa de casualidad. Y ya te he dicho en más de una ocasión que lo que necesitas es una herramienta que te ayuda a gestionar a tus clientes. Pues sabéis que han abierto una oficina Acelera PYME. ¿Y qué acelera? La PYME, Elisa. La PYME. Yo ya voy bastante acelerada, chicas. Bueno, pues os cuento, chicas. En esta oficina Acelera PYME te asesoran sobre transformación digital. Y tienen tres sedes. Una, te viene muy bien a ti, Elisa, porque está en Campo Los Valles. Hay otra que está en Valles Pasiego, Rosa. Y Estrella. ¿Tenéis también en Sajananza? Sí, sí, claro que tenemos en Sajananza. Pues el proyecto que cubre, que lleva el nombre de estas tres sedes, de esta oficina Acelera PYME, es CLIC Rural PYME. Y en estas oficinas te asesoran sobre transformación digital. Y además, bueno, pues yo me acerqué y te asesoraban también sobre las ayudas que hay sobre el kit digital. ¿Y qué pides cita? Pues, pues sí, pides cita. Claro. Oye, Elisa, pues te vendría genial preguntar a ver si hay ayudas para que te puedan incentivar a que instalen un CRM. Un CRK, Rosa. A ver, un CRM, CRM, son las siglas en inglés de una herramienta que puede ayudarte a gestionar mejor tus clientes. Pues, con estas ayudas del kit digital, Elisa, no solamente te ayudan a implementar herramientas para gestionar los clientes, también para comercio electrónico, para ciberseguridad, para gestionar los procesos internos que tenemos en nuestros negocios. Vaya, hay hasta 12 categorías de soluciones para mejorar nuestra productividad y ser más competitivas. No sé, Estrella, yo es que bastante tengo ya con lo que tengo. Yo no paro de escuchar hablar de la transformación digital y un día me puse hasta una web, ¿os acordáis? ¿Y para qué me sirve? No sé, estoy perdida. Ahora, Elisa, es que vas como pollo sin cabeza, ¿eh? Mira, hay que ponerse a pensar, reflexionar y pedir ayuda cuando uno no sabe de algo, ¿no? Tú eres una tía lista y emprendedora, ¿no? Y como tal, eres consciente de que tienes que unirte, rodearte de asesores que sepan de temas, ¿no? Y es que la transformación digital va mucho más allá de utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? o tener una presencia online. En realidad, va de analizar tus procesos, tu forma de trabajar y a partir de ahí, pues, pues, ir avanzando, Elisa. Sí, ir avanzando. Pero no solamente eso, ir avanzando, mejorar y ser más competitiva. Bueno, es que, Elisa, a lo mejor lo tuyo no pasa por tener una web, a lo mejor lo tuyo pasa por tener presencia en el Google Business Profile, por tener un canal de comunicación más cercano con los clientes, yo que sé, como un WhatsApp Business, por supuesto, tener una herramienta de gestión de clientes como te ha comentado Rosa. Pero no sé, Estrella, ¿tú qué ahora quieres? ¿Una experta en transformación digital? Ay, Elisa, qué cosas tienes. No, mujer. Es que yo soy beneficiaria de un líder y el técnico que me ayudó a solicitarlo y lo conseguí, Peco, pues, me habló de que en el grupo de acción local habían abierto una oficina Acelera PYME. ¿Ha sido? Hombre, claro que he ido, claro que he ido. Pero en esta oficina Acelera PYME, ¿sabes cómo la han conseguido? Pues a través de los fondos estos famosos, los Nes y Nes... Ah, sí, los de Europa. Eso, los Nes y Nes de la Unión Europea, estos. Bueno, total, que aquí te asesoran sobre transformación digital y gratis, gratis. Y, bueno, pues, ¿qué más me contó? Pues, bueno, además... ¿Qué cuentan en la oficina Acelera PYME? Bueno, pues, a ver, me estuvieron hablando sobre, dentro de la transformación digital, que podía ser lo más adecuado para mi negocio. Y, además, me estuvieron explicando en qué consiste la nueva ayuda del KID digital y cómo se puede solicitar. ¿Y quién la puede pedir? Pues, la pueden pedir pymes y autónomos de menos de 50 trabajadores. Y se consiguen bonos de... ¿De hasta cuánto? Desde 2.000 hasta 12.000 euros. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Y a él le has pedido? ¡Hombre! ¡Hombre, que le he pedido! Vamos, me ha faltado tiempo. Pues, me he ido para allá y, entonces, bueno, ya te dije que la técnica me estuve explicando cómo había que pedirlo. Y, entonces, pues, me puse a solicitarlo. Entré en la web de AceleraPyme y, oye, que no tuve que necesitar ni un papel, ni uno, cero papeles, nada. Y, y bueno, pues, con el certificado digital, eso sí, porque hoy en día hay que tener certificado digital, pues, nada, lo pedí, estuve rellenando unos formularios, un poquitín pesaducos, pero, bueno, en media hora lo liquidé. ¿En media hora? Sí, 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 en media lo liquidé. Oye, ¿y no han pasado dos meses? Que, voilà, que ya tengo el bono de aquí digital de 6.000 euros. ¿Qué os parece? Bueno, pues, ahora, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues, bueno, ahora que ya me han dado el bono de aquí digital, pues, ahora lo que haré, me acercaré de nuevo a la oficina AceleraPyme, hablaré con la técnica para ver qué soluciones son las más adecuadas para ser yo más productiva y más competitiva. Y, además, pues, pediré un par de presupuestos de proveedores digitales. Pues, qué casualidad, porque en la empresa donde yo trabajo se han dado de alta como agente digitalizador para esto del kit digital. Y os comento, entre, cuando la PyME o autónomo reciben el bono, tienen 6 meses para elegir de entre las 12 soluciones disponibles y con quién. Vale, 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 chicas, creo que ya he entendido de qué habla esto de Click Rural PyME. Click Rural PyME es un proyecto que han solicitado los tres grupos de acción local, Sajananza, Valles Pasiegos y Campo Los Valles, ¿no? Vale, y ahí tenemos unos técnicos que nos ayudan con todo esto de la transformación digital y a DAMEAS nos pueden asesorar en cómo solicitar el kit digital, que es el que tú ya has pedido. Vale, y una vez que me conceden ese kit digital lo tengo que gastar en un proveedor digital, ¿no? Un proveedor de soluciones tecnológicas que me ayude. Pero ese proveedor tiene que estar certificado, que es lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Certificaros como agente digitalizado. Eso es. ¿Es así? Eso es. Vale, vale, pero yo lo sigo viendo complicado porque, a ver, luego, ¿cómo elijo el proveedor? Hay muchos proveedores, ¿por cuál me decido? Bueno, Elisa, es como cuando vas a contratar a Internet, ¿no? Tienes que buscar, ver qué te ofrecen, qué precios tienen, qué opinan otras personas, buscar por Internet a ver qué comentarios puede haber, ¿no? Y a partir de ahí, pues eliges. De todas maneras, ten en cuenta que en la web de Acelerapime puedes encontrar un buscador con todos los proveedores disponibles. Vale, vale. Pues fijaros, además, tengo entendido que en ClearRuralPime van a hacer talleres sobre digitalización para que, bueno, vayamos poniéndonos al día. Y en su web van a ir colgando contenidos muy interesantes con consejos, pues del tipo que nos va a explicar luego Raúl Ordóñez. Bueno, la técnica, la verdad es que me di cuenta que sabían de qué iba todo esto, porque también me dijo que son conscientes de la barrera que hay entre los proveedores digitales y nosotros, los pymes y los autónomos. Entonces, para que conozcamos mejor a los proveedores digitales van a hacer reuniones y además van a hacer networking también entre las pymes y autónomos rurales para que nos conozcamos mejor. Pues es una excelente iniciativa. Estaría también bien que en la web de Clear Rural Pyme se diera visibilidad a las empresas tecnológicas de Cantabria, por eso de dar preferencia a los proveedores digitales kilómetro cero, ya sabes, consumo local. Pues según dicen, creo que te van a hacer caso. Eso dicen. Y entonces lo que van a hacer es una sección para que los proveedores digitales se puedan dar de alta y así las pymes y los autónomos podamos consultar esa lista de proveedores digitales. Pues suena genial. Me parece genial que vayamos a tener a alguien que nos acompañe en el cambio digital. Bueno, ya, si tenemos conexión buena por todas partes, no va más. de verdad. Bueno, chicas, lo que está claro es que hoy en día hay que pensar en digital y que para eso tenemos que estar formadas en temas de digitalización. Y algo muy importante y es que tener buenos proveedores digitales que se conviertan en nuestros socios digitales. digitales. Bueno, en fin, que ya veis que lo de oficina acelera, pyme, lo que quiere decir es que nos tenemos que poner las pilas ya con la transformación digital, que no podemos esperar más. Que si queremos ser más competitivas y más productivas, pues nos tenemos que poner ya con ello. Que sí, chicas, que me habéis convencido, que yo voy a pedir cita ya con las técnicos de Click Rural Pyme, pero ya. Muy bien, Elisa, así es. Pues nos... Bueno, que va a venir Raúl Ordóñez, vamos. Ay, sí, sí, que no nos lo queremos perder. Bueno, menudo tres fichajes, eh. Yo tenía... Lo que iba a decir es que ahora viene la gran estrella de la tarde, pero después de ver a Elisa, a Rosa y a... y a... y a Estrella, eh... Jesús Ordóñez se lo va a tener que currar. Jesús Ordóñez nos va a... nos va a hablar sobre las claves para la digitalización de los negocios rurales. Eh... es un consultor digital con más de 20 años de experiencia, acompañando a profesionales a adaptarse a este cambio digital. profesor y consultor de empresas, alumnos, colaborador con muchas empresas de negocios y, además, eh... en sus canales de divulgación en redes sociales, eh... acumula, eh... miles de seguidores por esa labor pedagógica de... hacia dónde nos tenemos que dirigir. Eh... Raúl Ordóñez, claves para la digitalización de los negocios rurales. Aplausos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Eh... Bueno, en cuanto empiece a hablar un poquito, ya vais a notar que yo tengo un acento muy de Cantabria, eh... pero muy de... De hecho, me hubiese encantado que esta charla y este evento hubiese sido ayer para ver esa amable nevada aquí que a los que somos del sur, hombre, estas cosas eh... se agradecen. Bueno, encantado de estar aquí en Cantabria, siempre una tierra que me acoge muy bien. Ya estamos hablando de transformación digital mucho en... en esta charla. Eh... El objetivo eh... que yo quiero eh... en... en esta velada conseguir con... con todos vosotros es... primero que aclaremos un poco este concepto de transformación digital que es eh... presentar distintos ejemplos que... que son muy inspiradores y que por supuesto son también motivadores y... y desde luego que... que os salgáis de aquí de... de este evento con... con ese punch de energía que yo creo que es súper importante para... para cualquier emprendedor. Eh... estos son los puntos fundamentales que... que vamos a tratar eh... como decía vamos a explicar que es la transformación digital eh... eh... sobre todo ¿qué podemos hacer ante esto? Ya las... las compañeras que lo han hecho genial en... en esa presentación tan divertida eh... han dado algunas... algunas pinceladas y también os voy a presentar muchos ejemplos algunas herramientas seguro que... eh... conoceréis algunas otras quizás no que... que a día de hoy suponen una herramienta y una ayuda fundamental para... para cualquier emprendedor. Veremos casos de éxito tanto de Cantabria como de fuera y bueno algunas... algunas conclusiones eh... voy a tratar de ser breve dentro de lo posible que... eh... aunque vamos con algo de retraso vamos a intentar cumplir los tiempos y... antes de nada me gustaría eh... empezar con un... algo... una pequeña anécdota que me pasó hace relativamente poco y que yo creo que resume un poco la esencia de esta charla. este fue un comentario que me dejaron en redes sociales eh... yo soy tiktoker eh... publico también en Instagram y a veces cuando hablo de comercio electrónico hay quien me deja este tipo de... de comentario entonces claro quiero que lo penséis también vosotros que os parece si creéis que la llegada por ejemplo del comercio electrónico supone un peligro para el comercio local o realmente supone la gran oportunidad eh... conocéis Trebujena o habéis estado en Trebujena alguna vez esto es un pueblo de la provincia de Cádiz y debe ser parecido eh... Reynosa cuántos habitantes tiene 8.000 9.000 9.000 bueno Trebujena creo que anda por 7.000 una de las vecinas de Trebujena es esta chica se llama Milagros Cabral yo además he tenido la suerte de conocerla y justo hace 10 años eh... pues al igual que vosotros con ese espíritu emprendedor que caracteriza muchas personas pues decidió dar el salto y y montar su su negocio una pequeña tienda de ropa de ropa de fiesta o de ceremonia como se suele llamar en ese pueblo en Trebujena pero ella además de tener este espíritu emprendedor tenía una mentalidad de la que vamos a hablar hoy que es muy importante que es una mentalidad digital desde el primer momento eh... tenía claro que ella quería dar a conocer su negocio más allá del mundo físico y aprovecharse del mundo digital para escalar y llegar muy alto y tanto que llegó ¿no? rápidamente montó una tienda online eh... sobre todo apostó mucho por redes sociales empezó a ayudar a la gente a través de redes sociales incluso eh... a enseñarles cómo se compraba dentro de una página web lo apoyaba por correo electrónico por teléfono y sobre todo eh... se aprovechaba del marketing digital para darse a conocer rápidamente los resultados no tardaron en llegar estamos hablando de hace tan solo eh... diez años eh... bueno esa es una captura que hice ayer o antes de ayer de la cuenta suya de Instagram que supera el medio millón de seguidores imaginaos eh... pero no solo eso ahora eh... milagros pues trabajan con ella cuarenta personas además de la tienda de Trebujena tienen otras cuatro tiendas más facturan en torno a cuatro millones de euros el noventa y pico por ciento a través de de internet eh... y yo creo que es un claro ejemplo de que cuando alguien os diga esto de que el internet supone un peligro para el comercio local acordaos de este caso y de tanto otro que hay porque realmente internet lo que representa es una gran oportunidad hablando de transformación digital por explicar un poco el concepto se enmarca dentro de lo que viene a llamarse la cuarta revolución industrial porque si señoras y señores llevamos cuatro revoluciones la primera todos la conocéis ¿no? la máquina de vapor finales del siglo eh... dieciocho ¿vale? eh... eh... llegó todo el tema de la... de la producción en masa cuando se apostó por la... por la electricidad principios del siglo XX hacia mediados 1950-1960 se introduce todo lo que es la informática en las empresas eso revoluciona muchísimo por ejemplo la parte de la... de las finanzas y ahora estamos en lo que se ha venido a llamar la cuarta revolución industrial la época de la digitalización sobre todo ya siglo XXI a partir de 2005-2007 aproximadamente se empieza a hablar de esto y yo os quiero preguntar eh... hay algo que diferencia a las tres primeras revoluciones industriales que hubo con respecto a esta última revolución industrial que estamos viviendo ¿quién me lo dice? venga animaos ¿qué creéis? ¿qué tiene que... de diferencia? por supuesto en todas ha habido avances técnicos tecnológicos pero ¿cuál es la principal diferencia? venga ¿no os animáis? bueno voy a preguntar más os lo prometo bueno pues la principal eh... es que en las tres primeras revoluciones el foco estaba dentro de la empresa ¿vale? lo importante era eh... fabricar más fabricar mejor el mercado estaba garantizado todo todo lo que se fabricaba se vendía había poca competencia no había tanta globalización cuando llegó la informática esto sobre todo se aprovechó como os decía para la parte de finanzas los planes presupuestarios todo esto y aquí la preocupación estaba dentro de la empresa y el foco estaba en la empresa pero aquí en la cuarta revolución industrial como se ha comentado ya previamente en este evento el foco está en el cliente ¿vale? el cliente como ahora veremos se ha convertido en un generador continuo de información de datos de oportunidades de necesidades para la empresa y gracias a todas las herramientas y plataformas que tenemos podemos aprovechar eso cuando hablamos de digitalización a mí muchas veces me preguntan oye ¿tú cómo resumen la digitalización? bueno pues yo la resumo como que hemos dejado de hacer cola básicamente ¿vale? pensad como era antes por ejemplo cuando íbamos al banco porque hubo una época en la que íbamos al banco todavía habrá gente que va al banco ¿no? bueno pues ahora ya no se va al banco por poner un ejemplo o ahora ya no se hace cola para esperar un taxi sino que directamente lo puedes pedir desde tu móvil aunque quedarnos en esta síntesis tan simplista del asunto pues sería demasiado superfluo vamos a intentar profundizar un poquito más y cuando hablamos de transformación digital hablamos fundamentalmente de tres tipos de cambio cambio en la tecnología cambio en la empresa y cambio en las personas vamos a ver algunos ejemplos de cambio en la tecnología venga esto ¿qué creéis que está llevando aquí este hombre en ese toro mecánico? ¿qué es eso? venga ¿qué creéis que es? ¿un ordenador? he escuchado por ahí se lee aquí IBM bueno puede ser un ordenador vale bueno os lo digo es un disco duro ¿vale? un disco duro de 32 megas es decir lo que lleva ahí ese hombre pues cabe hoy multiplicado por muchos o por un uno seguido de muchos ceros dentro de una cosita así que puedes llevar en tu bolsillo un ejemplo de cómo la tecnología avanza hay una ley en economía aplicada en tecnología que es la ley de Moore que viene a decir que el número y la capacidad que tienen los transistores de un microprocesador se duplica cada año que pasa esto en cristiano para que lo entendáis básicamente es que a medida que van avanzando los meses que van pasando los años la tecnología es mejor y sale más barata ¿vale? este es el precio del mega para que os hagáis una idea a lo largo de los años o sea la gráfica es brutal os decía también se han dado cambios en la empresa hay una cosa en economía también que se llaman los costes de transacción básicamente son los costes que asume una persona cuando tiene que adquirir un producto o un servicio imaginaos pues estáis en vuestra casa ¿no? y oye necesitáis algo a nivel eléctrico ¿cómo hacíamos antes? bueno pues a lo mejor teníamos que coger las páginas amarillas buscar allí o preguntar donde había alguna tienda de electricidad en la ciudad después teníamos que vestirnos bajar coger el coche desplazarnos hasta allí llegar a la tienda de electricidad o al bazar buscar de un sitio para otro y cuando tenías delante 40 enchufes decíais bueno ¿y cuál es el que a mí me interesa? y así podríamos seguir imaginaos esos son ejemplos de costes de búsqueda de desplazamiento de decisión ahora mismo ¿cómo hacéis muchas veces cuando tenéis que comprar algo? sacáis el móvil ¿no? buscamos en Google a lo mejor llegáis a una página como Amazon ¿vale? que no estoy diciendo que Amazon sea el ejemplo de comercio electrónico pero llegáis allí veis valoraciones veis testimonios de clientes veis información de otros consumidores en tiempo real esto entre otras cosas lo ha traído la transformación digital esto es una tabla de las 10 empresas más valiosas en todo el mundo en 1960 eran estas y en el año 2018 esa o sea incluso si se pudiese actualizar ahora pero no la no la llegué a encontrar más actualizada pero si se pudiese actualizar ahora creo que ocho o nueve de ellas serían tecnológicas ¿con esto qué os quiero decir? pues que a día de hoy no se entiende ningún negocio sin una base tecnológica ¿vale? y los negocios que realmente consiguen tener rápidos resultados ingresos beneficios son aquellos que de algún modo u otro utiliza alguna tecnología que de esto os voy a presentar ahora distintos ejemplos distintas tendencias tecnológicas que hay otra cosa que está ocurriendo con la transformación digital en la empresa antes comprábamos las cosas ¿no? nos gustaba tener nuestra película ahí de VHS ¿no? o nuestros CDs allí nuestros libros no ahora si os dais cuenta está habiendo un cambio en el modelo de acceso y de propiedad no sé si por suerte o por desgracia no sé si es bueno o no todavía no lo sé pero estamos pasando a una vida por suscripciones prácticamente nos vamos suscribiendo a todo al final vamos a acabar suscritos a todo absolutamente a todo ¿vale? porque realmente ya no es necesario tener el bien o el servicio físicamente sino que se puede acceder a él por ejemplo a través de la nube ¿no? y esto lo encontramos en distintas industrias en la música en el cine en la educación y en casi cualquier modelo de negocio y sector que os podáis imaginar y por supuesto cambios en las personas como os comentaba antes la digitalización lo que ha traído es situar a la persona en el centro de esta revolución que estamos viviendo estamos continuamente conectados continuamente estamos produciendo datos ¿vale? las empresas todas estas empresas que os comentaba antes ahí sus valoraciones realmente van en función de los datos que tienen de sus clientes yo en otro tipo de charlas que doy por ejemplo a chavales bueno y a o a escuelas de negocio me dicen no, es que Whatsapp es gratis ¿no? hombre gratis gratis ¿no? imaginaos ¿no? cuánto cuánto cuesta tener todos los números de teléfono de todos los seres humanos y sus agendas de contacto y saber las informaciones de lo que se hablan en esos grupos de Whatsapp ya sabéis aquello ¿no? cuando no hay producto es que el producto eres tú bueno estamos en el mundo de los datos y somos constantes generadores de de información y esto seguro que lo habéis escuchado muchísimo también el 75% de los puestos de trabajo que existen hoy en día van a desaparecer tal y como los conocemos todos van a incorporar de algún modo u otro algún tipo de base tecnológica ¿vale? están cambiando diréis no, es que la tecnología está quitando empleo está quitando algún tipo de empleo pero está dando otro tipo de empleo ¿vale? esto nos daría casi para otra charla bien con este panorama señores ¿qué podemos hacer? ¿qué está en nuestra mano para hacer esto? bueno pues a mí me gusta recordar a un gran científico como fue Charles Darwin a este lo conocéis ¿verdad? una de sus obras más prestigiosas El origen de las especies pues venía a decir que cuando se produce algún tipo de cambio en el entorno pues solo aquellas especies que se adaptan que realizan cambios que hablábamos antes aquí también hablábamos de cambio de transformación pues son las que sobreviven pues ahora ahora mismo estamos en una época de cambio y hay gente que efectivamente se está adaptando más rápido otros a los que le cuesta pero es súper importante hacerlo ¿vale? de hecho la clave si os tenéis que quedar sobre todo con una idea central de esta charla yo me quedaría con esto ¿vale? la clave de este momento es primero un cambio de mentalidad esto sí que es transformación digital hay que cambiar la mentalidad hay que salir con una mentalidad ganadora y de apuesta por lo tecnológico por lo digital y de otro lado pues justo lo que estáis haciendo vosotros hoy aquí que es aprender formaros conocer ampliar información y justo además esta oficina que se presenta hoy aquí con estos estupendos técnicos todos estos trabajadores que os van a apoyar están aquí para eso para ayudaros a ampliar vuestras competencias digitales aquí no se trata de ser un cerrajero que viene se esconde y tú no miras y ahí tienes la puerta abierta aquí se trata de ven conmigo que te voy a enseñar cómo se abre una puerta y cómo puedes pasar las veces que quieras esos son competencias digitales bueno definido así de forma un poquito más estricta una competencia digital es la habilidad o la capacidad que tiene una persona de resolver problemas usando la tecnología y de forma creativa eso es competencia digital competencia digital es por ejemplo que llegues a algún sitio vale y no tengan wifi y tú tengas allí el ordenador y necesitas conectarte ¿qué haríais? venga a decirlo que sé que lo estáis pensando ¿qué haríais? si no hay wifi en ese sitio y os tenéis que conectar a internet perfecto pues eso es un ejemplo de competencia digital uso la tecnología para resolver un problema de forma creativa ¿vale? concretamente si trasladamos competencias digitales al ámbito profesional los estudios este es uno de ellos de Roca Salvatella de la consultora del muy prestigioso hablan que existen como ocho competencias digitales ¿vale? que te ayudan a desarrollar esta transformación digital hoy por ejemplo lo que estamos haciendo aquí es conocimiento digital vamos a conocer distintas herramientas distintas tendencias que se producen y a las que os podéis subir ¿vale? vamos con ella este otro estudio ¿vale? Roland Berger cuando habla de industria 4.0 y de transformación digital presentó este pequeño esquema resumen y habla de 4 palancas de transformación digital que son información digital conectividad acceso digital al cliente y automatización cada una de esas palancas tiene distintos facilitadores de los cuales vamos a hablar ahora que dan lugar a diferentes propuestas como veis es un poquito mareante ¿tenéis que utilizar como emprendedores todas estas tecnologías? ni mucho menos ¿vale? la tecnología está para que se adapte a nosotros no para que nosotros nos adaptemos a ella entonces en función de nuestro tipo de negocio de nuestro mercado de nuestro sector de la competencia que hay pues podemos decidir oye apostar por una cosa o por otra y os voy a poner algunos ejemplos ¿vale? mira un momentito el reloj porque yo sé que estáis pensando ya a lo mejor en y de momento vamos bien vale inteligencia artificial habéis oído hablar de la inteligencia artificial ¿no? ¿sabéis lo que es? básicamente así de forma resumida pues programas u objetos que actúan como si fueran humanos ¿no? que razonan que son capaces de que tienen capacidad lógica que tienen incluso capacidad de aprender ¿no? oye Siri va a llover mañana oye Alexa ta ta tal son ejemplos de inteligencia artificial bueno pues hoy en día existen herramientas de inteligencia artificial maravillosas para vuestro negocio una de las más impresionantes y os aseguro que yo llevo mucho tiempo en el ámbito digital llevo más de 20 años he visto de todo y esta herramienta es de la acaba lleva muy poquito tiempo ¿vale? lleva semanas y posiblemente es de las más potentes que he visto yo en estos 20 años seguro que habéis escuchado hablar de ella ya se llama ChatGTP y va a revolucionar todo es más ahora en estos momentos Google está celebrando una de las ponencias más importantes de sus últimos 15 años porque debido a esta herramienta está tambaleando todo el negocio de las búsquedas en internet básicamente es un chat ¿vale? una página web donde tú entras y le pides lo que quieras por ejemplo yo entré y le dije tengo una explotación ganadera formada por 50 cabezas de vacas ¿qué fórmulas existen para digitalizar mi negocio? y al momento ¿vale? es una pena que aquí no tengamos conexión a internet directa ¿vale? si no os lo enseñaba os podéis entrar porque te responde al momento ¿vale? pues de hecho de momento es gratuita la herramienta me contestó esto ¿qué os parece? o sea no se trata de que yo entro a Google y pregunto ¿qué es la transformación digital? y me aparecen ahí una serie un listado de sitios a los que yo después puedo acceder ¿sabéis lo que supone esto? o sea Google está quedando a la altura de las páginas amarillas en este mismo instante entonces con este tipo de herramientas se puede preparar por ejemplo un plan de marketing digital para un negocio rural es simplemente decirle oye pues tengo por ejemplo una granja ubicada en no sé dónde tengo tantas vacas me gustaría empezar a vender por internet ¿qué opciones tengo? y te va a dar opciones y tú le dirás vale pues ahora háblame de la primera ¿cómo puedo conseguir esto? ¿cómo puedo conseguir financiación? ¿qué tengo que hacer para montar una web? ¿qué herramientas necesito? y te lo va a ir dando todo lo mejor es que lo veáis y experimentéis vosotros mismos porque es increíble igual que hay herramientas de generación de texto con inteligencia artificial también hay herramientas de generación de imagen que esto ya es tremendo esta imagen no existe no existía en el mundo real no hubo ningún artista ningún ilustrador ningún programador que la diseñara nada ha sido una inteligencia artificial que yo le dije no recuerdo ahora exactamente pero le dije quiero que me represente la transformación digital en el rural algo así le puse y me sacó esto impresionante igual que hay herramientas de generación de imagen pues también hay de vídeo no hombre Raúl yo es que no soy como tú que a mí no me gusta ponerme delante de la cámara y claro si tengo que vender mi negocio bueno pues si no puedes ponerte tú deja que se ponga una inteligencia artificial hola a todos yo también he querido venir hasta Reynosa para asistir a esta presentación de Clic Rural Pyme enhorabuena por la iniciativa y un saludo para todas las pymes y emprendedores de Campo Olos Valles Sajananza y los Valles Pasiegos nos vemos en el cóctel ella también tiene ganas del cóctel bueno esto es una página concretamente esta de aquí Sintesia ¿vale? le metéis un texto un textito pipipipipi lo que queráis elegir un actor o actriz o modelo le ponéis el fondo que queráis yo le he puesto un fondo de una imagen tenía que haberle puesto la nieve eso sí pero bueno le he puesto la imagen le podéis poner un vídeo y se van a hacer auténticas maravillas esto es un ejemplo de herramienta que os puede ayudar en vuestro negocio otra de las tendencias por supuesto todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y con las redes sociales os he puesto antes el ejemplo de Milagros Cabral ¿vale? que por cierto la empresa suya se llama Mariquita Trasquilá ¿vale? un nombre ahí potente de Andalucía ¿vale? para crear una página web hace unos años pues realmente oye pues resultaba complicado debías tener conocimientos pues de informática de programación que si subir por FTP que si no sé qué que si diseñar a día de hoy existen plataformas en las que tú simplemente seleccionas un diseño y además hay diseños profesionales hay por ejemplo una página no la pongo aquí que se llama Ten Forest ¿vale? como el bosque de las plantillas donde tú entras y pones por ejemplo granja o pones por ejemplo casa rural y te salen 200 plantillas súper profesionales que después puedes adaptar para tu página web con tu logo con tus colores con tus servicios y en un momento tienes la web funcionando y además tienes la posibilidad de vender online o sea el que hoy no tiene esto no es porque no pueda es porque no quiere ¿vale? y ya si lo llevamos a las redes sociales tremendo venga pongo un poquito porque es que me gustó me salió el otro día en TikTok que me gustó mucho esta casa rural no sé si la conocéis vosotros hoy estamos en Villapacheca una casa boutique en mitad de los valles pasiegos en Cantabria ¿quieres verla? vente conmigo estamos en una casa con más de 150 años de historia que ha sido rehabilitada por completo ahora mismo estamos en lo que era la antigua cuadra y fijaos que salón ha quedado de revista la chimenea la altura de techos y esa biblioteca me encanta y otro secreto del salón es que tiene acceso directo al jardín de las sillas rosas vamos a verlo el comedor está iluminado por estos grandes ventanales y ahora vamos a ver el resto de la casa la cocina está completamente equipada y llena de detalles y lo mejor es que comunica con la parte más divertida de la casa vamos a verlo fijaos en este jardín orientado al sur qué vista tiene a los valles pasiegos tiene zona para comer para tomar el sor y la de los disfrutones la barbacoa en planta baja tenemos un dormitorio y un cuarto de baño completo y si me acompañáis por estas escaleras vamos a ver el resto de dormitorios en total tenemos otros cuatro dormitorios y ahora acompañadme a ver el dormitorio principal este tiene vistas espectaculares a los valles pasiegos desde su balcón y la otra ventana que da el jardín tiene una cama de tamaño doble y cuarto de baño en suite además subiendo por las escaleras se encuentra la habitación nido en esta planta tenemos otras dos habitaciones y un cuarto de baño completo y llegamos al final del vídeo me ha encantado pasar este fin de semana en Villapacheca lo recomiendo muchísimo si tú también quieres venir busca nueve amigos y te dejo la descripción los datos para que reserves hasta siempre bueno hay un lema en tiktok que es no haga anuncios a tiktoks esto no es un anuncio es un vídeo normal de gente normal vale 16.000 likes 130 comentarios si entráis a los comentarios es donde se reserva quiero reservar quiero reservar quiero reservar un ejemplo de cómo usar redes sociales para mostrar tu producto de forma dinámica divertida vale y tener un alcance global tener un alcance inmediato realidad virtual realidad aumentada esto lo habréis escuchado alguna vez quizás no tenéis claro qué son estas tecnologías básicamente la realidad virtual consiste en ponerte unas gafas de realidad virtual sin gafas no es posible hacerlo y ahí te van a proyectar imágenes pues seguro que habéis escuchado muchas veces el metaverso y todo esto no bueno pues eso se hace con realidad virtual con gafas de realidad virtual y la realidad aumentada es cuando tú utilizas un dispositivo tipo un teléfono móvil o una tablet para escanear con la cámara el mundo por ejemplo un código QR vale eso utiliza realidad aumentada este no lo voy a poner vale porque vamos así un poquito pero es un ejemplo de esta de la playa de Salvé en Laredo donde si tú entras ahí en ese enlace si queréis luego no sé cómo podemos hacer pero os pongo la presentación a vuestra disposición a lo mejor en la web de la oficina para que la descarguéis y podéis ver cómo vais girando os vais moviendo en función de lo que nos van explicando y podemos ver toda esa realidad después tenemos la impresión 3D ¿para qué nos puede servir? fijaos es que hay tantísimas posibilidades bueno pues por ejemplo para hacer réplica en un museo o por ejemplo también se está utilizando mucho en ortopedia se está incluso en medicina se está utilizando muchísimo para hacer plantilla imaginaos ¿no? yo estuve hace poco en la cueva del soplado pues hacer réplica en 3D de determinadas partes de la cueva para que después los visitantes puedan comprarlo puedan llevárselo para eso solo necesita una impresora en 3D y luego ya entramos ya casi estamos terminando en el internet de las cosas ¿no? el internet of things que alguna vez seguro que habéis escuchado ¿esto qué es? bueno pues básicamente son objetos muchas veces cotidianos que se conectan a internet por ejemplo un reloj o por ejemplo un collar que le puedes poner a una vaca o por ejemplo un frigorífico ¿vale? objetos que se conectan a internet y objetos que se conectan a su vez entre sí y que continuamente van enviando información porque tienen sensores de temperatura de humedad si esto además ya lo enlazamos con todo lo que tiene que ver con drones vehículos autónomos robótica colaborativa esto ya puede ser la caña en una economía como por ejemplo la cántabra donde existen muchos negocios de este tipo de ganaderos este es uno de los mejores ejemplos que encontré posiblemente lo conozcáis algunos pero merece la pena verlo casi ya para terminar aquí en la gaza de Cudaña tenemos unas 130 vacas en ordeño constantemente en total habrá unas 300 de las cuales unas 80 se crían en un centro de recría en Zaragoza muy especialistas en criar terneras hoy mismo hay 40 litros de leche por vaca y día de promedio eso es un mogollón de leche los holandeses alucinan así que si vais viendo cada cosa vamos muy enfocados para tener un buen rendimiento ¿cómo lo conseguimos? pues ahora lo voy a contar toda la filosofía de la granja gira en torno al confort de las vacas y sin duda el primer punto de confort de las vacas son el sistema de ordeño de los robots como norma general están haciendo cola disputan la entrada para que no se le cuele ninguna y una vez que entran pues el robot identifica si le toca ordeñar si le toca empieza a suministrar el pienso que necesita para controlar su índice energético adecuado y la ordeña de manera personalizada cada teta así que nunca sobra pura un pecho y no le hace daño la tecnología ha llegado para quedarse y como podéis imaginar todo lo tenemos en el móvil sabemos hasta cuando es el cuarto de hora ideal para que una vaca se quede preñada por ejemplo imaginaos que mi sobrino Adrián que es el más ganadero de la granja pues está de viaje y él vigila que hay alguna vaca que sabe que igual está pasando algún trauma y nos indica que tenemos que hacerle algún tipo de tratamiento estimulante para que rumie mejor y esas cosas todo esto desde el móvil podemos consultar toda la actividad de la vaca sabemos cuántos minutos se está rumiando si ha descansado cuánta leche da cuánto da por cada teta si la leche está todo bien de cualquiera de los cuartos es impresionante pues como veis la tecnología ha venido para quedarse ha cambiado nuestra vida a mejor mucha más calidad muchos mejores rendimientos y todos estamos mejor vale y ya para terminar aunque hay más tendencias tecnológicas pero os quería hablar mínimamente del blockchain no sé si lo habéis escuchado alguna vez suena así un poco a chino básicamente es una forma de asegurar intercambios de datos vale normalmente cuando se hace una transacción en el mundo digital queda almacenado pues en en dos ordenadores pero con tecnología blockchain lo que se hace es asegurar en una cadena muy 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 larga de ordenadores con lo cual le dan como mucha más credibilidad al sistema vale esto explicado de forma también sencilla el blockchain es lo que está por ejemplo detrás de la economía basada en criptomonedas en el bitcoin por ejemplo ¿cómo lo podríamos aplicar? pues por ejemplo ya se está aplicando mucho en la parte de trazabilidad de alimentos ¿no? pues para asegurar por ejemplo que un determinado producto y para certificar que tiene su origen en una determinada zona denominación de origen etcétera etcétera para eso sirve por ejemplo el blockchain y bueno y para terminar pues una serie de confirmar una serie de cosas que hemos visto que la digitalización es algo que avanza de forma imparable que tu trabajo o tu próximo trabajo no te lo va a quitar una inteligencia artificial te lo aseguro eso te lo va a quitar en todo caso una persona que se esté formando que se esté adaptando ¿vale? como las jirafas que veíamos antes y hemos visto como la tecnología tiene un montón de beneficios y de ventajas para cualquier negocio rural entre ellas pues esa inmediatez ese acceso al mercado global esa mejora de la productividad y yo siempre digo que la tecnología debe servirnos sobre todo para ser más libres y para ser más felices muchas gracias y bueno no he puesto el código QR ¿vale? para la realidad aumentada pero si queréis seguir formando en redes me podéis seguir en jaspeante ¿vale? en momento publicidad pero bueno muchísimas gracias también por la invitación bueno a ver una cosa que os estamos viendo a todos mañana a las 8 no hace falta que lleguéis todos a la oficina de Saja Nansa de Campo los Valles y de Valles Pasegos a pedir ya vuestro esquilis rural con calma y paciencia puede ser a partir de las 9 muchísimas gracias esperemos que la presentación os haya dado una idea de los próximos dos años que tenemos de trabajo con cada uno de los territorios por delante que hagáis que hagáis uso de todo ello y que bueno que a vuestra entera disposición y que a esa disposición la ponemos ya en marcha tomándonos un vino ahora todos juntos con vosotros muchas gracias por haber acudido aplausos 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 aplausos